Yo tengo una novia que está loca Y me pone un poco loco con su forma de actuar Salgo yo a la calle, pasan 10, 15 minutos Y mi celular empieza a sonar Ya no sé qué hacer con esta loca, tóxica mujer hermosa Pienso que me va a matar Yo le digo que sí y ella me dice que no Yo le digo vamos pa' acá y ella responde pa' allá Le invito vamos a un bar, no te vayas a rayar La respuesta que siempre tengo que escuchar Le conté mis penas a mi compadre el venado Y me dijo ven te vamos a tomar Mi novia también se pone loca cuando salgo con mi esposa No me deja disfrutar Ya no sé qué hacer con esa loca, tóxica mujer hermosa Pienso que me va a matar Y yo le digo que sí y ella me dice que no Le digo vamos pa' acá y ella responde pa' allá Te invito vamos al bar, no te vayas a rayar La respuesta que siempre tengo que escuchar Lo que no se esperaban era lo siguiente Me toqué a mi novia y en el baile Pero andaba con su esposo y no le pude reclamar Puede que mi esposa se dé cuenta de mi novia Y todo esto se vaya a descontrolar Ya no sé qué hacer con esa loca, tóxica mujer hermosa Pienso que me va a matar Y yo le digo que sí y ella me dice que no Le digo vamos pa' acá y ella responde pa' allá Te invito vamos al bar, no te vayas a rayar La respuesta que siempre tengo que escuchar La respuesta que siempre tengo que escuchar La respuesta que siempre tengo que escuchar